¿Qué nos preocupa a los juninenses? Salimos a la calle como siempre a escuchar todas las voces. Es la verdadera agenda y preocupaciones de la gente. Una joven aprendida por picadas. Tiene 19 años. La interceptaron en Levenson y Narbondo. Le secuestraron la moto. Apuñalaron a un menor de 14 años y esta grave ocurrió en Pergamino en el contexto de un presunto asalto y su madre presenció todo.